El reclamo lo venimos llevando adelante hace 7 meses ya con los dos zancos, digamos como cabecera, que es el Pozo y Rincón. Es un reclamo de APS, Atención Primaria de la Salud, los cuales lo están percibiendo algunos centros de salud, no en la totalidad, todavía estamos haciendo un relevamiento de compañeros que todavía no lo están cobrando. Y bueno, los zancos quedaron afuera, digamos, y vinculados por ser zancos. Si bien estos zancos están encuadrados dentro de lo que es nivel 1 y 2, sin internación, porque los que están con internación son como, quien dice, son hospitalarios. Nosotros empezamos con una medida de 3 horas por la mañana, que llevaban adelante los zancos del Pozo y Rincón, indistintos los días, por ejemplo, el Pozo martes y jueves, y Rincón, miércoles y viernes. Bueno, a pedido de los compañeros, y al ver que no hay una respuesta favorable, digamos, del Estado, ¿no es cierto?, para que perciban los compañeros con el mismo derecho que los centros de salud, prestando la atención primaria, a pedido de ellos piden que extendamos la medida de fuerza. A partir de hoy, a través de un comunicado de prensa, dimos a conocer, ¿no es cierto?, de que esto se extiende a nivel provincial, todos los zancos sin internación de nivel 1 y 2, estarían llevando adelante una medida, así como lo están llevando estos dos zancos, ¿no es cierto?, acá de Capital, y esperando una respuesta favorable, si bien se hizo una presentación al Ministerio de Salud, en lo cual el Ministro manifestó estar conforme, de acuerdo con esto, que parece justo, ¿no es cierto?, lo cual lo firmó conforme y lo derivó a función pública para que se traten paritarias. Si bien nosotros aceptamos eso como una buena predisposición del Estado, ¿no es cierto?, pero también queremos, los compañeros quieren que haya un compromiso, si bien un compromiso para que esto sea tratado, como los primeros temas, digamos, después de lo salarial, por supuesto, porque es lo primordial, ¿no es cierto?, lo que se trata de lo salarial, y luego que se ha tratado como uno de los temas principales, porque si bien cumplen la misma función que los centros de salud, tienen derecho a percibirlo. Hoy por hoy estamos haciendo una convocatoria desde el sindicato para el día miércoles 11 de la mañana, a todos los compañeros que estén dentro, encuadrados de los zancos 1 y 2, el compromiso de que se sumen a una reunión para hacer un balance, digamos, de todo lo que venimos trabajando durante el año, y que a través de ese balance se siga adelante con medidas, digamos, que sean favorables para los trabajadores. ¿Las protestas van a ser también de 3 horas en todos los zancos o de más cantidad en todo lo que logra ayuda atención? No, se decidió de hacer 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde.